La idea era hacer un homenaje a él, por todo lo que él le ha brindado a todo nuestro hospital, a esta institución y sobre todo por su gran sabiduría, su gran modestia, una persona muy humilde, esa humildad que caracteriza a las personas sabias. Nosotros estamos muy agradecidos los que nos formamos con él, los que pasamos por la cátera, así que un poco era darle con esto un cálido abrazo, un reconocimiento a toda su trayectoria y a todo lo que él ha hecho por esta institución. Se podrían decir muchas cosas en este momento, pero lo que resume nuestro sentimiento es la palabra gracias. Muchas gracias por el homenaje que me están haciendo, que para mí fue impensado y me llenó de emoción. Cuando el decano me habló avisándome de esta decisión, realmente me impactó, me conozco que me impactó y fue una de las más grandes emociones de mi vida. Gracias. 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 Gracias.